Y hola, hola amigos, compañeros maderenses, amigos, compañeros del pueblo. El día de hoy me encuentro aquí en Politécnico Montevideo y pues me encuentro muy contenta, muy gustosa, porque ¿quién creen que me viene a visita? Pues, chachachachán, ¿cómo es ustedes? El Abogatúbe. Hola chicos, ¿cómo están? Nos vemos aquí en Abogatúbe y el día de hoy, queridos amigos, tenemos una enorme sorpresa, porque miren lo que me trajo. Chachachán, la constitución, pero no cualquier constitución, porque esta constitución, ¿de quién es? Esta constitución que nosotros ocupamos para hacer el material, o es lo que usamos, por ejemplo, para hacer algunos de los videos. Entonces, mucho de esto ya está señalado, está separado por artículos en algunos casos, está señalado por facciones en otros, porque el chiste es que todo el mundo tenga su constitución. Entonces, un servidor se tiene que retirar de la Ciudad de México, tengo que irme a vivir a provincia, por cuestiones médicas, etcétera, y lo más importante es que algo que como profesor tienes que hacer es dejar conocimiento. En ese dejar conocimiento es dejarle a la compañera Monserrat la constitución, porque sé que ella lo ocupa y lo toma como base también. Entonces, por eso es muy importante, para mí en lo especial, dejarle no una constitución que pude haber comprado en cualquier librería, dejarle la constitución que yo señalo y que incluso se ve, está viejita, está hasta rotita, por ejemplo, que es la que utilizo esencialmente para hacer todo mi material. Entonces, y siendo congruentes en la situación de que somos compañeros, somos amigos, entonces tantas cosas, entonces Monserrat tendrá una constitución que le da un servidor, pero a final de cuentas el chiste es que tú también tengas tu constitución y que la puedes bajar de ordenamientojurídico.org.mx y ahí está todo lo reglamentario y todo lo que tiene que ver con la constitución. Abogado, una pregunta, para usted, ¿qué significa esta constitución? Que este día me deja, que este juevesito me deja aquí. Ah, venga, pues significa todo el fundamento de mi profesor como abogado, significa toda la estructura de todo el Estado, o sea, que se entienda bien, nada está por encima de esta ley, nadie ni nada está por encima de esta ley. Lo que esta ley dice es cómo se arma el Estado, cómo se eligen, qué se eligen, y sobre todo, por ejemplo, está ahí ahorita la división de poderes, tiene que ver con cada una de las atribuciones, tanto de los legisladores como del aparato de justicia, como del presidente, para que no crean, es que la Fiscalía de Obrador, no, 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 no te fumes y asallaron, ¿ah? Busca en la ley cuáles son las atribuciones del presidente y busca en la ley cuáles son las atribuciones del fiscal y después de ahí vete a la ley orgánica de la Procuraduría o de la Fiscalía. Entonces, para esta situación incluso dice, y ahí lo vamos a citar, el artículo 21 me parece, 20, 21, no recuerdo cuál de los dos, tiene que ver con la situación de que el presidente tiene en algún momento la soberanía sobre la Guardia Nacional. Entonces, es muy importante que lo puedan revisar para que vean esas atribuciones de quién hace qué y cómo se hace. Entonces, para esto es muy importante, y yo se lo dejo a la compañera porque es el fundamento de todo el Estado mexicano, es el fundamento de todo lo que se... de la nota del abogado. Exacto, ya me toco esto para ver. Ay, ya me puso las notas. Abogado, ¿y por qué es importante que todos los mexicanos tengamos una Constitución? Para que sepas tu derecho. Entre otras tantas cosas para que sepas tu derecho, pero no nada más tu derecho, también tu obligación. No, pero todo mundo tenemos que pagar impuestos porque es nuestra obligación. ¿Bien? Ahora siguen, siguen aquí. Ok, abogado, pues gracias, abogado. Y pues díganle sus redes sociales a la gente para que se suscriban, donde lo pueden ver. Bueno, pues ya estamos en TikTok también, en YouTube, ponen hashtag abogatuber y ahí aparecen tanto en TikTok como en YouTube, aparecen los dos. Y, por ejemplo, para Twitter, también ponen hashtag abogatuber y ahí también aparece el servidor. ¿Bien? Ok, abogatuber. Ay, ¿cómo es que quieran decirle a la gente? No, nada más, por el momento nada más, porque aparte tenía, por ejemplo, pero ya escucharon a la abogatuber, hay que tener la constitución. Y una pregunta, por último, abogatuber, ¿es mejor tener el libro o bajarlo? Yo les recomiendo, para situaciones prácticas, por ejemplo, para mí que es un contenido, me es, me es, a mí me es más práctico tenerlo en digital, porque lo puedo revisar en cualquier momento en el teléfono, en la tableta, en la computadora, sin más problema. Incluso lo puedes bajar por artículo, pero lo importante también es tenerlo en físico, para que tú hagas entonces tus anotaciones correspondientes de lo que vas a hacer. Y entonces tengas separado en dónde está, qué es lo que dice, qué es lo que establece. Aquí solamente están señalados. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, la constitución que yo tenía traía un montón de papelitos todos escritos, porque el artículo fulano refiere de señal a tal, y entonces te vas haciendo anotaciones. Yo no soy de la idea de escribir en los libros, pero hay gente que lo hace. Entonces yo lo que hago es que le pongo post-its y le pongo nada más, es que le habla cada uno. Por eso es importante que lo tengas. Para ti, ¿qué te es más viable? ¿Tenerla en libro o tenerla en digital? Depende de tu actividad. Para mí me es más fácil tenerlo en digital, y esto ocuparlo como referencia para cuando hago alguna cita, por ejemplo, con mis alumnos. Pero a final de cuentas, cuando hacemos contenido o hacemos un video, lo ponemos directamente de una captura de pantalla de lo que tenemos en digital. Pero eso es importante esa parte. ¿Bien? Entonces, pues ya esté ocupada la compañera. ¿Algo más que le quería comentar a la gente abogada antes de terminar? ¿Un mensaje? ¿Un consejo que les quieran dar? Lo importante es leer. No dejen de leer. Y muy importante, no te vayas con lo primero que te dicen. Tienes que leer e investigar. La ley fulanita, revisa. La ley perengana, revísala. En una situación, por ejemplo, es que van a militar al país, revisa primero la ley. Revisa la constitución, revisa la propuesta. No hemos tenido, o yo no he tenido, por ejemplo, la minuta de la nueva ley que hace que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Por lo tanto, no puedo hablar de ella hasta que la tenga en mis manos. Cuando la tenga en mis manos, la podemos en todo caso desmenuzar. Y es lo que lo invito a todo mundo. No, pero no hables por hablar. Tómate el tiempo necesario para investigar y para que con fundamento en esto puedas caminar. Es muy importante para ti saber y conocer. Porque ahora el problema es que los odiadores, ya no son opositores, los odiadores de lo que hace el gobierno federal son mucho nada más de denostar y de decir tontería y media sin tener fundamentos. Aquí está el fundamento de cómo se está actuando. Es que se actúa lento. Nadie dice que las cosas sean rápidas. Es que el fiscal se tarda mucho. Es que las, a diferencia de antes, las averiguaciones, las denuncias que se hacen hoy, llevan todo el fundamento a los escritos. ¿Y grandes? Pues entonces nos despedimos. Pero antes les dice que se suscriban con el abogado. Muchas gracias. Muy buen abogado. Ya ya hagan esas preguntas. Bye, chicos. Suscríbanse con el abogado. Gracias.